Hola amigos, hola queridos benefactores especialmente, les habla Fray Nelson Medina. Me encuentro en este momento en Asunción, Paraguay, ahora mismo en un lugar muy hermoso. Es un parque que invita a caminar y a hacer ejercicio, y después de un día de trabajo aquí en Paraguay, y eso es lo que estoy haciendo, caminando un poco, y dando gracias a Dios por el esplendor de su creación, y dando gracias a Dios por la fe de este querido pueblo paraguayo, que se ha pronunciado con fuerza, con fuerza, a favor de la vida, la defensa de la dignidad de la vida humana. También este lugar me invita a pensar en tantas palabras bellas que se han dicho sobre la creación. El Papa Francisco nos habla de la casa común. Otros han utilizado otras metáforas. Por ejemplo, nos recuerdan que si nosotros estamos en este planeta, es la única alternativa que conocemos para la vida humana. Como decía recientemente el presidente de Francia, no tenemos un planeta B, a donde irnos. Otra expresión muy bella es que esta es la nave espacial en la que todos nosotros somos pasajeros. Y así como en una nave espacial no es posible salirse sin morirse, así también nosotros somos llamados a cuidar esta nave, a hacerla posible, a hacerla viable para otros seres humanos. Bien decía el Papa Francisco que es un acto de injusticia contra las generaciones venideras el destruir este hermoso planeta. Pero al mismo tiempo hay que estar en guardia. Hay que estar en guardia porque hay personas que convierten a la naturaleza en una especie de ídolo. Y entonces miran las cosas, las plantas, el clima, los animalitos, como dignos de ser protegidos y sustentados. Y mientras tanto se olvidan de la dignidad primera, la dignidad del ser humano. Qué bien terminar esta breve reflexión recordando a San Pablo. La creación entera, nos dice él en el capítulo octavo de la Carta a los Romanos. La creación entera gime esperando la manifestación de los hijos de Dios. Somos nosotros, queridos amigos, somos nosotros, los seres humanos redimidos por Cristo, llenos del Espíritu, los que podemos llevar la creación a su término. Gracias a todos los que apoyan, gracias a todos los que nos regalan con su oración, con sus donaciones. Gracias a todos y que Dios el Señor los bendiga siempre. Amén.